¿Qué te pasa, Romanochik? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pica así también, no? Anda, toma, se le escucha a Romanochik la canta de esta canción, la toma. Uy, 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 que la mera, toma, toma. Suave. Uy, a la toa, toma, anda, 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 posta, toma, que posta tiene, uy, uy. Uy, chavalote, siéntate, siéntate, anda, como se puede. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uy, que te paso tal vez, no. Uy, 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 Rumanoski, ¿qué te pasa? Uy, uy, uy. Anda, suave, siéntate, Rumanoski, ¿qué te pasa? Anda, toma, toma, pasila, digoma, Rumanoski, toma. Uy, uy, anda, morena, 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 será, la posta, que se ve matigas, que le gajongo, toma. Uy, uy, mira, suave, suave.